Manana no se apangarigo Venga tu silla no me tiro Papira fecha sama lilo Françona tau no se kwadino Namizali isab namarari Dewa vawiye fatinanari Lavitwa nozao fede Mishu nozaumangere Ami ita kishanga cha Sika mifwaka cha Nazera ki nji fangira bo Fufu yu afle howli Ami ita kanozao shanga cha Puno wiloko, yasi adiabo, si fuyi ku anawo Puno wiloko, yasi adiabo, si fuyi ku anawo No, 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 no Venga kusisha no matilo, vampira fecha samalilo Yeah, oh, 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 yeah Bata no fangana, reshi fushi pana Shansi gu no razona, oh, ze wumbaku wara, oh, vina vina fami pecha pecha ke Sika pa si medire ba ke, angata wa miela Sika siishpisha, na nizali za kumarari Te wafo wia fachina nari Davi chanoza ufele, mishinoza umatere Ami itakishangaja, sika mifakaja Akara kijipa nirako, ufenu hafalia Ami itakanaza ushangaja Puno wiloko, yasi adiabo, si fuyi ku anawo 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 la caballero la caballero la caballero todavía, ahora podemos ser Sanfang de veras no hay tío en fin, no hay un poco de agua por encima de agua no hay una tío en fin, no hay un poco de agua Dile que quizá que te nadaste, no vale Te pregarte te marare Cuando quise a ti no me encono Ya te diso va a ayudar La alba la y la vale ¡Suscríbete al canal! 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 A ver la opción es que te denuncie los aracos Es verdad, en cierto casero Si te el 120ồng es recogló el resto De la opción, es porque te denuncie los aracos Es verdad, aquí tenemos las tekrar que model Millar Lebre del mariaje Compre este街 se dél pesar Si entró las alas Ten más bagaño que te darás Eka, atupu nfianga kwanawa, tiakwano baby Oh, 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 oh Nifuku vavo fevi, viti yava kona usifu wa revi Kamosa, anawingifara en just for one Nifuku vavo fevi, viti yava kona usifu wa revi Kamosa, fai mama anawangana grafuza Zambi lawa, zambi lawa, zambi lawa, zambi lawa, zambi lawa Androani za hukumina Nasi karo shakhalima Naheri luaza mtulitulike Feti fangahina ushwa shwale manaputike Pachua dungdungi, viti yava kona me nao gaenga Zakaenga, zakaenga Zakaenga Masi maha, shalakamina usha o gaenga Shau tavega, zakaenga Enas aawa, zambi lawa, zambi lawa, zambi lawa, zambi lawa, zambi lawa Milen tiang ili na, kiakko tiang ili na Re이고, Zaxila, Zaxila, ti ilina chulano Tiri keui shiulano, jمكن a fire mi nao ga y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Purchase your tracks today y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!